Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros alguien que no necesita introducción, sin embargo, pues para hacerlo más ameno, es un hacker muy importante de España. De igual manera también es programador, desarrollador, y desde muy poca edad tiene inquietud por la informática. De igual manera está mi compañero de Booksec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec, y el día de hoy tenemos de invitado especial a Chema Alonso, también conocido como Maligno, que es uno de los hackers más reconocidos en España, experto en ciberseguridad, MVP de Microsoft, y ha sido autor de distintos libros sobre hacking y ciberseguridad con la editorial 0xWorld. Bienvenido, Chema, y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAula10. En verdad, no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la descripción del video estarán los enlaces, no pueden perdérselo. ¿Qué onda, Chema? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, aquí, muy contento de sacar un ratito para estar con vosotros, así que, nada, estoy aquí. Os prometí que vendría y he venido, así que aquí estoy. Bien, pues, antes que nada, agradecerte el estar aquí. Sabemos que el tiempo es muy valioso, trataremos de usarlo de la mejor manera posible. Chema, pues, muchas personas te conocen, así que pasaré directamente a las preguntas que tienen que ver con algunas cuestiones de ciberseguridad. Todas las preguntas son de tu valiosa opinión y digamos que, pues, vamos para allá. Ahí me gustaría hablar sobre, precisamente, el tema de la fuga de datos en las empresas con respecto a la ciberseguridad. ¿Qué consideras que está pasando en esta situación? ¿Cómo se podría ayudar en cierta manera a mitigar que, pues, esto no esté sucediendo? Sabemos que hay muchos foros que están sacando leaks, que de repente no solamente estos foros, sino que la gente, pues, se mete, entra a las bases de datos mal configuradas, sitios mal configurados y luego, pues, extrae esta información. ¿Qué crees que se podría hacer en esta materia para ayudar a mitigar la fuga de datos? Bueno, al final, esto, yo suelo decir que no hay magia, ¿no? Es un cuento de hada donde si deseas muy fuerte, muy fuerte, que no tengas un problema de seguridad, no lo vas a tener, ¿no? Esto, y tampoco sucede eso de que si deseas algo muy fuerte, el mundo se conjura para que lo consigas, ¿no? Al final, la seguridad de una compañía exige mucho trabajo y mucha dedicación y hay que hacer muchas cosas bien. Decían que en la Fórmula 1 tienes que hacer mil cosas bien para ganar una décima, ¿no? Pues, esto es exactamente igual. Y en el caso de proteger una compañía para evitar una fuga de datos, como para evitar cualquier otro problema de seguridad, hay que tomar muchas decisiones y todas tienen que ir encadenadas de la misma manera. Por eso decimos que, o yo suelo decir, que es muy importante la figura del CISO, ¿no? Del Chief Information Security Officer. No puede ser que todos los años empecemos con un proceso de, venga, vamos a hacer el proceso de backup, venga, proceso de autenticación, venga, proceso de gestión de actualizaciones, venga, proceso de anti-malware, venga, proceso de firewall, vamos a hacer un proceso de bastionado de servidores, venga, vamos a hacer un proceso de auditoría de aplicaciones. Esto no puede ser algo que se haga de manera puntual todos los años, etc. Tiene que haber un plan establecido, un famoso plan director de seguridad que vaya solucionando cada uno de los problemas que tiene una compañía, ¿no? Y el problema de la fuga de datos, pues tiene que ver con muchas cosas, desde la fortificación de servidores, la gestión de la identidad, la gestión de actualizaciones, las medidas de bastionado, etc. Y luego con medidas específicas que tienen que ver con la protección de datos, que van desde el cifrado, va el uso de marcas de agua, la gestión de cuentas privilegiadas, etc. Entonces, es fundamental hacer una gestión adecuada para evitar que lo más valioso de tu compañía no salga expuesto. Y esto yo recuerdo que lo he hablado muchas veces con mis compañeros y con ejecutivos y en muchas conferencias, ¿no? Porque, claro, una vez que los datos salen expuestos y quedan publicados, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Lo único que puedes hacer es salir y decir, lo siento. Y suelo contar el caso de PlayStation Network, cuando hackearon PlayStation Network. La historia fue muy chula, muy chula desde el punto de vista dramático y de aventura, porque entonces un hacker muy famoso, muy, muy famoso, un chaval que empezó muy temprana edad, que era YoHot, publicó la clave de ruteo de la PlayStation 5, ¿vale? Entonces publicó la clave de ruteo y Sony se enfadó muchísimo y demandó a YoHot, ¿no? YoHot se enfadó muchísimo y le grabó un rap a Sony, que está él grabándole el rap a Sony en su casa como respuesta. Y entonces se enfadó mucho Hacktivista y desde, pues bueno, utilizando la bandera de Anonymous, hackearon Sony PlayStation Network y robaron todos los datos de Sony PlayStation de la web. Los datos no fueron expuestos, no fueron expuestos, pero Sony sí que fue consciente de que le habían robado todos esos datos. Entonces tuvo que escribir una carta en la que ponía, bueno, no se ha enrolao todo, cambia el usuario, cambia la contraseña, rompe tu tarjeta de crédito. Y para evitar que esto te afecte en tu vida personal, mantente vigilante. Remain vigilant, decía, ¿no? Mantente vigilante, porque no puedes hacer nada. Tú no te puedes cambiar de nombre, tú no puedes dejar de hacer lo que ya hiciste en el pasado, tú no te vas a cambiar de casa, tú no vas a cambiar de número de teléfono así a la primera, porque haya tenido un fallo. Cada vez que un fallo, una empresa que gestiona tus datos tiene un fallo de seguridad, tú no puedes cambiar tu vida, no puedes dejar de ser, yo no puedo dejar de ser Chema Alonso y vivir donde vivo y hacer lo que hago, ¿no? Entonces, con esto yo les intento explicar a los CEOs que solo tienes una oportunidad de proteger los datos de tus clientes, porque una vez que los expongas, ya están para siempre, no los puedes borrar. Internet es una máquina de copiar datos, ¿no? En el caso de Ashley Madison, que era una plataforma para tener contactos extrapareja, ¿no? Es decir, que buscaban gente pues tener amantes puntuales y demás, pues los datos fueron filtrados y quedaron todos en la red. Y lo único que se pudo hacer es pedir disculpas, porque claro, había salido quien había pagado a la plataforma por tener una relación con otra persona fuera de su pareja y había gente que era religiosa, había gente que estaba casada, había gente que eran ejecutivos de compañía, etcétera. Y claro, los datos quedaron expuestos en Internet y todas esas personas las machacaron. Hubo gente que se suicidó, inclusive, ¿no? Y no hubo ninguna forma de arreglarlo, porque los datos ya estaban expuestos, les extorsionaron, etcétera. Así que la fuga de datos es algo que hay que tomarse muy seriamente. Y hay que mirar muchas cosas, porque una fuga de datos es un pendrive, un empleado que copia y goodbye, o es una SQL Injection en una web que se lleva a una base de datos y goodbye, o es un documento que se envía por correo electrónico a la persona no adecuada y goodbye. Es decir, hay muchos lugares donde mirar la fuga de datos, ¿no?, para hacerlo. Nosotros llevamos muchos años trabajando en ello, creamos una herramienta que era la FOCA, que demostraba cómo, a partir de los metadatos que están en los documentos públicos, tú podías pintar el mapa interno de una red, que es una fuga de datos masiva. Y entonces creamos una herramienta que era Metaseal, que buscaba cómo eliminar las fugas de datos de todos esos documentos. Y ahora, para hacer trazabilidad de cuál es el camino que ha llevado un documento cuando se ha fugado o cuando se ha ido de tu organización, pues yo invertí con el equipo de Eleven Paths hace años en una tecnología que se llama Shadow, que ahora es una startup. Se llama Shadow como sombra con dos As, S-H-A-A-D-O-W.io. Y lo que hace es meter marcas de agua invisibles al ojo, pero que las puedes ver con una aplicación móvil que permite saber qué persona de la que tú le has enviado un documento es el que lo ha filtrado a los medios o al que ha tenido una fuga de seguridad, etc. Así que los datos es lo más importante de la compañía. Evitar una fuga de datos implica hacer muchísimas cosas bien y más vale que te lo tomes en serio porque si no, pues puede ser lo último que hagas como CEO de una compañía. Decir, lo siento, punto, me voy. ¿Qué tal, Chema? Es todo un honor tenerte por aquí ya en la jaula del Noob. Y bien, pues seguro que muchos de tus seguidores te ven como un ejemplo a seguir. Y aquí va mi pregunta. ¿Cómo ser un hacker como Chema Alonso? ¿Y cómo te has enfrentado ante las adversidades para seguir adelante y estar en donde ahora estás? Bueno, cada uno tiene que ser un hacker como quiere ser él. No hay que ser como nadie y tampoco como yo. De hecho, intento no ser dogmático y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Cada uno tiene que disfrutar y hacer las cosas que le gusten. Yo disfruto haciendo lo que hago desde muy pequeñito, desde los 12 años. Y la verdad, nunca me planteé, voy a llegar a ningún sitio ni en nada parecido. De hecho, os juro, y así lo siento, que cambiaría todo por volver a empezar. Es decir, todo lo que he conseguido en la vida lo tiraría a la basura por volver a empezar. Volver a tener 18 años, 20 años, 19. Ser un completo desconocido, no saber de nada, tener que aprender todo por delante. Porque es tan bonito el camino de aprender, de disfrutar de la tecnología, de crear proyectos, de innovar, de fracasar, de hacer una cosa y que no funcione, de intentar algo y que falle. Es tan bonito todo ese proceso que lo cambiaría todo por volver a empezar. Y además esto lo he escrito en un artículo y lo cuento mucho a los chavales en las conferencias. Así que eso es genial. Luego, cada uno tiene que seguir su camino. Yo he decidido seguir el mío, que ha sido innovar, hacer tecnología, mantener un equipo muy cercano con la gente de mi barrio, con mis amigos, con gente que he ido conociendo a lo largo de la vida. Que llevan conmigo, pues unos llevan conmigo 35 años, otros llevan conmigo 30, otros 20. Gente que voy conociendo por el camino y que voy haciendo cosas con ellos y siguen conmigo. Jamás disfruto cuando pierdo un amigo o un compañero y siempre intento ser bueno con ellos y preocuparme con ellos. Así que disfrutar de lo que haces y disfrutarlo con gente es genial. Y además tengo la sensación, y escribí también otro artículo de ello que se llama En el medio del camino, que yo podría vivir mi vida hacia adelante o hacia atrás porque, como nunca he pensado en ir a ningún sitio, todo lo que he hecho siempre en el sitio en el que he estado era porque me gustaba y porque me apetecía estar y hacerlo. Cuando yo estaba en Informática 64, que éramos ahí pequeñitos en el sóctano, y cuando estaba con Rodol y estábamos planeando un reto hacking del lado del mal, o estábamos investigando para crear las primeras técnicas de Blindeldap Injection o cuando descubrimos el Connection Stream Parameter Pollution y íbamos a hacer el primer paper de estas técnicas y demás, lo disfrutaba muchísimo. Ahora estoy en Telefónica, que es una empresa fantástica, maravillosa, donde tienes otra escala, haces tecnología a otra escala, eres parte del corazón de Internet y transformas muchas cosas. Y trabajo con gente fantástica. Para que os hagáis una idea, yo esta mañana he tenido una reunión sobre la estrategia de Quantum Computing que vamos a poner con cifrado postcuántico, con utilización de distribución de claves utilizando modelos cuánticos, APIs para generadores de números aleatorios basados en cuánticos. Luego hemos tenido una charla de innovación en el mundo del entretenimiento y las plataformas de las Living Apps, etc. Y sigue siendo igual de divertido. Estás en una empresa haciendo proyectos más grandes, pero igual de divertido. Y luego está el equipo de Ideas Locas, donde hemos estado hablando, pues esta mañana estábamos hablando, todo esto esta mañana, os lo prometo, hablando de un paper y una patente que estamos haciendo para la detección de defakes. Entonces, la escala cambia, pero lo que yo estoy haciendo es lo que yo siempre he querido hacer, hacer tecnología. Lo que le diría a la gente que quiera conseguir sus retos es que las cosas no son siempre fáciles. Nunca son fáciles, de hecho. Siempre hay que remar mucho para conseguir sacar un proyecto adelante. Siempre hay que fracasar mucho hasta que sale bien. Y lo más importante es que cuando algo sale mal, primero que no te lo tomes como es un gran drama, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Soy un desastre? Ah, no. Y te pongas, no. Ha pasado, ha salido mal, algo habré hecho mal. Siempre hay que pensar que algo has hecho mal. ¿Qué puedo hacer mejor la siguiente vez? Apretar los dientes y seguir haciendo cosas y seguir para adelante y seguir intentando. Es lo único que le puedo decir a la gente, que es lo que hago yo. A mí me salen mal muchas cosas y a veces espero que algo funcione y no funciona y te da coraje y lo que haces es apretar los dientes. Vale, vamos a ver qué he hecho mal y cómo lo puedo mejorar. Es el único camino. Y que no busquen ser nadie. Yo decía siempre que no acepto consejos de gente que está en sitios a donde yo no quiero ir. Así que que no acepten consejos de gente que vivan vidas que ellos no quieren vivir. Que eso es fundamental, ¿no? Querido Chema, qué placer, Che. ¿Qué te cuentas? Que has llegado tarde. Sí, sí, un poquito, un poquito. La conexión acá, todo bien. La verdad es que es un placer tenerte acá. Después de haberte también conocido y darte un abrazo en persona. La verdad es que es un gran placer seguirte tanto tiempo. Haber tenido la oportunidad de poder conversar también un rato. La verdad es que lo haces todo genial. Gracias. Y siempre es lo que le comentaba, la buena empatía que tenemos, la buena vibra. No son como esas personas súper famosas que son hechos los que no, no, gracias. No, no, de lejito. No, no, la verdad es que excelente. Eso quiero destacar que tu personalidad. Y soy una persona muy accesible y de muy buena vibra, muy buena onda. Gracias. Muy buena onda. Un chaval de barrio. Correcto. Oye, justamente que comentaba ese tema de las ideas locas y demás. O sea, ¿sabes qué? A mí me pareció genial. Si me pudiera comentar un poco. Me llama mucho la atención el proyecto de Open Airway. La verdad es que me parece súper genial, ¿no? Haber unido las telcos. O sea, ¿cómo fue la...? Obviamente, estando en Telefónica, le da mucha más fuerza. Pero poder llegar a hacer ese proyecto. Mira, yo que te juro que lo había pensado hace muchos años. Aquí en Bolivia. Yo sigo de Bolivia. Entonces, y algo no es un tema fácil, ¿no? Porque siempre el problema de la compañía era eso. Justamente yo tengo mi plataforma cloud. Depende de mi internet. Ahora, ¿cómo hago? Y el poder desarrollar y llegar al cliente. ¿No? Entonces, Open Airway. Básicamente, poder unir a las telcos, ¿no? De alguna manera. Obviamente, Telefónica era la principal. Y para poder llegar por medio de una amplificación hacia todos los desarrolladores y demás. Y poder trabajar en línea y disminuir el margen de error, ¿no? Pero los retos a nivel de red que se vienen y etcétera, ¿no? ¿Será que nos puedes comentar un poco eso, por favor? Sí. Bueno, el proyecto de Open Airway es un proyecto muy, muy chulo y muy, muy, muy grande. Que no sale de un día, ¿no? Sino de muchos años trabajando, ¿no? Para hacerlo. Para describir, para la gente que no conozca Open Gateway, lo que estamos haciendo es estandarizar la manera en la que los desarrolladores pueden consumir las capacidades de una red de telecomunicaciones, una empresa de telecomunicaciones como Telefónica, América Móviles, Claro, Vivo, Dodge Telecom, Vodafone, Orange, etcétera. Todas las empresas de telecomunicaciones. Y la idea es muy sencilla. Es que a día de hoy, si un desarrollador quiere configurar características de conectividad o quiere sacar partido de capacidades de las antenas 5G que estamos desplegando, etcétera, pues no puede hacerlo. Tiene que contratar un servicio con nosotros, tiene que haber un proceso de venta, tal, te lo configuro y tal. Y, además, una vez que no solo es que lo hagas así, sino, además, que, claro, si tú vienes a España, pues necesitas, vas a tener usuarios que estén en diferentes empresas de telecomunicaciones. Entonces, tienes que llegar a acuerdo con todas, tienes que saber si está, a qué API llamo, no se van a llamar cada API igual. Con lo que conseguimos que ningún innovador o ningún desarrollador de una idea nueva que está apareciendo, tenga en cuenta poder utilizar las APIs de las empresas de telecomunicaciones. ¿Quién está, a día de hoy, sacando partido de esas capacidades? Pues las grandes empresas. Todas las empresas de telecomunicaciones tenemos acuerdo con YouTube, con Google, con TikTok, con Fortnite, con Apple, con todas estas empresas, porque ellos tienen un tamaño suficientemente grande como para ir a proyectos de integración ad hoc uno a uno con las telcos. Entonces, cambiando la manera de ver esto y poniéndonos en los pies del desarrollador, lo que queríamos, los zapatos del desarrollador, lo que queríamos es dar la vuelta y configurar todas nuestras capacidades para que fueran developer ready, es decir, que los desarrolladores pudieran consumirlas en one single line of code. Este es el mantra, one single line of code. Un desarrollador tiene que ser capaz de configurar para un usuario la característica de red que quiera sin importarle para qué empresa de telecomunicaciones el usuario está conectado en ese momento. Entonces, lógicamente, para esto primero tienes que tener apificadas todas tus capacidades, que ya es un reto, que las tienes que tener apificadas. Segundo, tienes que estandarizar esas APIs en una institución. Y tercero, tienen que estar disponibles en las plataformas donde los programadores están programando hoy en día, que son Google Cloud, Azure, Twilio, en Unity, en Amazon Web Service, en todas estas plataformas. Entonces, para conseguir este proyecto, primero teníamos que conseguir, como tú bien has dicho, alinearnos nosotros la industria de telecomunicaciones. Que es verdad que es complejo, pero no es la primera vez que lo hacemos. Ya en los años, a finales del siglo XX, se creó la GSMA precisamente para que un teléfono móvil pudiera funcionar con diferentes empresas de telecomunicaciones y en diferentes países. Hoy en día llamamos con total normalidad de un número de teléfono en España a un número de teléfono en México, pero esto antes era inviable, porque eran diferentes protocolos de comunicación, no había roaming, utilizaban diferentes numeraciones, etc. Hubo que hacer un proceso de estandarización de las llamadas de teléfono dentro de la GSMA, que es la Asociación Global de Empresas de Telecomunicaciones. Y esta vez, este año, pues aprovechándonos de que tenemos esta organización y que el presidente de la GSMA actual es el presidente de Telefónica, don José María Álvarez Payete, pues presentamos el proyecto de Open Gateway para empezar a estandarizar esas capacidades e integrarnos. Y empezamos en el mes de junio, nos fuimos a Kuala Lumpur, allí yo lo tuve que presentar al board, lo presentamos y gustó y quedamos en firmar un MOOC que firmamos en México, tuvimos una reunión en México DF y allí 21 empresas de telecomunicaciones firmamos un documento de acuerdo para llegar al lanzamiento en el Mobile World Congress. Y en el Mobile World Congress empezamos a trabajar con, lo anunciamos, empezamos a trabajar con desarrolladores y con hiperscalers en lo que son los Early Adopters Program, que son programas donde estamos testando con cada uno de los desarrolladores cuáles son esas capacidades. Unos quieren Quality on Demand, otros Carrier Billing, otros quieren Device Location para evitar el fraude, otros Device Status para saber cuándo alguien ha hecho Swingshop y evitar un fraude o un robo de identidad, etc. Entonces estamos trabajando con los hiperscalers, con los clientes, con el resto de las telcos, estamos estandarizando APIs y estamos amplificando nuestras capacidades y creando las plataformas para poder publicarlas. Así que, como os podéis imaginar, es un proyecto precioso, muy complejo, muy complejo. El 75% de mi tiempo hoy en día se lo lleva este proyecto, pero también es un proyecto que quiere transformar nuestro sector y quiere crear el futuro para toda esta industria. Así que estoy encantadísimo y es el tipo de proyectos que solo puedes ver en una empresa como Telefónica, ¿no? Sin duda, qué interesante, Chema. Ahora yo quiero pasar un poquito a la parte de protección de infraestructura crítica, todo esto lo que son sistemas SCADA, para que las personas que nos escuchan tengan un poquito de contexto, pues la mayoría de los países tienen ciertas infraestructuras o servicios básicos que también están conectados a PLCs o a la informática como tal. Ahora, en este contexto, que bueno, estando un poquito del lado de Europa, se puede vivir con un poco de más cercanía esto que se está por ahí haciendo de manera ciberofensiva Rusia y Ucrania. ¿Cómo crees que afecta y cómo crees que se podrían proteger esas infraestructuras críticas? En México se habla mucho también de la protección de las mismas. Han atacado entidades gubernamentales que algunas veces parecen blindadas, sin embargo, a veces pues tienen alguna, desde fuga de datos, algún bug o vulnerabilidad importante que pueda caer en algo más crítico, como una intrusión. ¿Cómo crees que podamos llegar a esto? Se dice muy fácil esto de Zero Trust, pero ahora es como que bueno, implementalo y con todas las medidas y el control, ¿qué podríamos hacer para proteger las infraestructuras críticas? Bueno, no es fácil, no es fácil proteger las infraestructuras críticas y hay que ser bastante drástico. Nosotros somos una infraestructura crítica. Telefónica está catalogada como infraestructura crítica porque somos soporte a internet, si se cae internet, olvídate, administración, coordinación de ejércitos y tal, pues todo desaparece. Y Telefónica no solo es una infraestructura crítica, nos tomamos la seguridad de nuestras infraestructuras muy serio, sino que además somos el principal contractor de servicios para servicios de defensa en temas de telecomunicaciones, conectividad y demás, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad en ese área. Las infraestructuras críticas han sufrido diferentes etapas y tienen problemas de que muchas veces han estado viviendo muy cómodas por ser entornos aislados, ¿no? Donde teníamos pues un aislamiento de la conexión de internet, un aislamiento de la red de área local, etcétera, para tener su propia red de la infraestructura crítica. Pero cuando en el año 2006 vivimos todos Staxnet, el ataque que se produjo a la central nuclear iraní. Yo recuerdo un documento de… en aquel entonces creo que estaba de presidente Barack Obama, si no me equivoco, en el que el documento que fue publicado le venía a informar a Barack Obama cómo había sido la operación de… no a Barack Obama, sino en alguien del Ministerio de Defensa o de Estados Unidos, no recuerdo bien, pero el documento lo publiqué en… está público en internet y yo lo publiqué en mi blog, que decía… ahora la gente se va a dar cuenta de lo… de que esto es posible. Es posible que hayamos abierto la caja de Pandora, ¿no? Porque, claro, de repente Staxnet lo que hace es que es maravilloso, es crear un pendrive. Ese pendrive tiene un 0-day para que lo enchufas al Windows y automáticamente toma control de lo que se ejecuta en el Windows, el software. Una vez que se ejecuta en el Windows, hace una elevación de privilegios y se pasa a ser System y lo único que hace es preguntar, hola, estoy en un ordenador de la central nuclear iraní. Y si la respuesta es no, pues se queda residente e infecta todos los nuevos pendrives que se pinche. Cada vez que se pincha un nuevo pendrive, lo que hace es infectar ese pendrive. Luego, es como una enfermedad venérea. Es un gusano distribuyéndose vía pendrive, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el objetivo que tenían, el long shot que tenían era que alguien pinchara un pendrive infectado con esto dentro del servidor de uno de los servidores de la central nuclear iraní. ¿Cómo sucedió? Una vez que pincharon ese pendrive en la central nuclear, en el ordenador de la red, un ordenador de la red de la central nuclear iraní, lo que hizo era, es maravilloso, explotar una vulnerabilidad que tenían. Tú fíjate la vulnerabilidad que era. Era default password. Conocían la contraseña por defecto del admin de una máquina Siemens. que tenían en la central nuclear iraní. Entonces, se conectaron a esa máquina como admin y desde esa máquina lo que hacían era modificar a partir del sexto decimal de los datos que daban los sensores que estaban monitorizando el reactor nuclear. De tal manera que en el SCADA, que al final el sistema SCADA es un sistema de control y ayuda a la toma de decisiones, para que la gente se haga una idea, es lo que maneja Homer Simpson. Los Simpson o Homero, creo que lo llamarían allí. No, lo que maneja Homero es un sistema SCADA, donde a él le sale la consolidación del Estado y si el núcleo empieza a entrar en una situación peligrosa, tienen que bajar las barras de metal para tapear el núcleo y tal. Entonces, lo que hicieron era modificar esos datos del sensor, de los sensores que le daba la máquina Siemens al sistema SCADA y entonces el sistema SCADA daba datos como que el reactor estaba, no estaba estabilizado y estaba entrando en reacción. Y entonces se asustaron y un humano dio el botonazo y tiraron abajo todo el el concrete, el hormigón, lo taparon, las barras de hierro, ta, 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 ta. Y la central nuclear desapareció pues durante 30 años, más o menos lo que se espera para poder volver a tocar esa zona, ¿no? Y se hizo todo con un pendrive y tres cero dice. Y uno de ellos son default password de una máquina Siemens, que es acojonante, la default password que hay. Pues si ahora vamos a nuestro mundo actual y llevamos ese tipo de ataques a día de hoy, pues nos encontramos pues que los atacantes cuando están haciendo un APT contra una infraestructura crítica de un país, primero están recolectando toda la información de todo el equipamiento. Saben qué personas están trabajando en esas empresas, qué equipos tienen, etc. Y van a plantear un ataque que va a mezclar un fallo de personas, una aproximación física al lugar, un fallo en la política, un bug que es descubierto. Todo es perfecto para realizar un esquema de ataque. Al final, incluso comprar exploits de 0D y por eso tienen que tienen que tomar muchas medidas de mitigación para proteger una infraestructura crítica dentro de una organización. Y tienes que vivir, cuando gestionas la seguridad de una infraestructura crítica, tienes que vivir como vivimos nosotros. Pensando que a la puerta está llena de lobos, de gente que está intentando atacarte porque va a ser un APT y lo que está esperando es tu fallo. Que te equivoques, que hagas clic donde no debes, que cojas el pendrive que no debes, que dejes la puerta abierta cuando no debes, que dejes un papel tirado a la basura cuando no debes, que te olvides de apagar un ordenador, que dejes una sesión sin abrir, que te conectes a una web desde dentro del ordenador a la que no debes, etc. Cualquier fallo va a ser utilizado por un atacante. Por eso, las políticas de seguridad que tiene que marcar el CISO, el responsable de seguridad de una infraestructura crítica, tienen que ser altísimas y no discutidas. No se pueden discutir. Y luego, pues, hacer tus deberes. Tienes que simular tu APT. Tienes que hacer todos los días tu APT. Así que tienes que tener tu Blue Team, por supuesto, fortificando todo. Tienes que tener tu Red Team, por supuesto, buscando todo. Pero luego tienes que tener un Purple Team que conozca todos los detalles de dentro. Un tío que sepa dónde están los servidores, dónde está la red, que sepa dónde está todo y que se vaya luego fuera para atacarte. Porque eso puede pasar. Puede pasar que un empleado de dentro de la organización se haya enfadado, la hayan echado, la hayan despedido y se haya ido y haya vendido todos los datos. Yo hablaba, escribí un cuento en mi blog que se llamaba YouLiquid, donde es una empresa, es una empresa ficticia, que lo que se dedica es a comprar información a los empleados que despiden. Cuando ve por LinkedIn que a uno la han despedido, se va y le pregunta, oye, ¿te compro toda la información que me des de este banco? ¿Dónde trabajabas? ¿Cuál era la IP? ¿Te acuerdas del usuario? ¿Cuál era la versión de Windows? ¿Te lo compro? Y con eso se haces un dosier que luego vendes al mundo del cibercrimen. Entonces, yo creo que gestionar la seguridad de una infraestructura crítica es una labor de alta responsabilidad y de alta ejecución disciplinaria. No puedes salirte de lo que se marque porque el más mínimo fallo lo vas a pagar muy caro. Has estado en congresos de ciberseguridad bastante importantes como RootCon, OpenExpo, Black Hat, etcétera, tanto a nivel nacional como internacional, pero ¿podrías darnos algunos tips o consejos para realizar un excelente paper? Bueno, la verdad es que estar en Defcon o en Black Hat, que para nosotros quizás son los más importantes, pues es como, yo qué sé, como ganar la Champions League. Yo se lo intento explicar a la gente, ¿no? Cuando te aceptan un paper para un Black Hat o para un Defcon, para mí personalmente era como, acabo de ganar un nuevo Wimbledon, ¿no? Yo me lo tomo súper en serio y con muchas ganas. Y conté la historia de la primera vez que me aceptaron en una charla en Black Hat 2006 o 2007, la primera vez en Black Hat Europa 2006-2007, que además yo no sabía inglés, tuve que buscarme la vida para poder presentarlo, etcétera, y estuve trabajando un mes entero para esa charla, escribí el paper en español, lo traduje a inglés, lo llevé a revisar, me hice las PPTs en español, las traduje a inglés, lo llevé a revisar, después cogí a un inglés nativo que grabó toda la charla, el speech, no el paper, sino el speech que yo iba a hacer, que también lo escribí, lo traduje, pues me lo grabó en audio y yo estuve escuchándolo, no sé, 100 veces, 200 veces la charla entera, y luego yo la di como 30, 40 veces para que cuando llegué al escenario la di casi de memoria, bueno, la di prácticamente de memoria. Y me lo tomé muy en serio porque para mí era muy importante dar el salto internacional y llegar a Black Hat y luego pasar a DEF CON, etcétera, era muy importante. Entonces, yo personalmente lo que he hecho ha sido, primero, investigar en cosas que te gustan y que sean divertidas y que sean de tu interés y traer cosas nuevas, ¿no? Y nosotros, pues hemos estado siempre dándole vueltas a estas cosas y yo personalmente, pues he estado muy enganchado, ¿no? En la primera Black Hat fue Blind LDAP Injection Techniques, que en aquel entonces, pues no había nada de información de esto y nosotros hablamos de cómo se podían hacer esas técnicas, fue el primer paper, luego, porque había un paper anterior de LDAP Injection que no tenía nada que ver y además no funcionaba con los entornos LDAP que teníamos en aplicaciones web y nosotros le hicimos las de Blind LDAP Injection. Luego, el segundo paper fue el de Time Based Blind SQL Injection Using Heavy Queries, que resolvía un problema de hacking en aplicaciones web que utilizaban bases de datos sin funciones de retardo de tiempo. En este caso, utilizábamos técnicas de construir una consulta pesada que generaba un delay porque paginaba la memoria y tal. Era bastante chulo, un side channel, me acuerdo mucho. La de Connection Stream Parameter Pollution, que es otra de las charlas que más me gusta, que era nueva. La de Foca, la de Evil Foca con los ataques Man in the Middle en IPv6 para hacer un bridging HTTPS en IPv4 con HTTP en IPv6 y poder capturar todas las sesiones y tal. O sea, que todas tenían un punto de investigación muy chulo. De hecho, muchos de esos trabajos eran parte de mi doctorado. O sea, que lo primero es investigar, probar y hacer cosas. Una vez que... y para esto tienes que ver lo que hay hecho antes, hacer pruebas, investigar. Ahí mi recomendación es que se trabaje mucho con compañeros que te hagan challenge. De cada 10 ideas que nosotros tenemos, 9 nos fallan, no nos salen todas. Y en el equipo de Ideas Locas seguimos haciendo esto. Probamos ideas y luego las vamos publicando. Es verdad que llevamos años trabajando y tenemos muchas ahí guardadas en la chistera que las vamos contando en las siguientes conferencias. Nosotros tenemos guardadas ya cosas que no hemos contado para las siguientes charlas y lo vamos sacando. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es cuando haces la presentación, tienes que hacer una presentación donde el objetivo es que la gente aprenda, no que tú demuestres que eres listo, ¿no? Así que siempre intentamos que nuestras charlas sean muy didácticas, contar las cosas sencillo. Yo por eso hacía... a mí al principio me atacaban los amantes de la consola porque, claro, mis herramientas eran gordas, de botón gordo, la foca, blanca, Windows, click. Porque realmente lo importante no es saber cómo pongas el comando, sino que entiendas lo que quieres hacer, ¿no? Nosotros en vez de poner los parámetros por comando lo programamos en .net o lo que sea y le poníamos un botón gordo. Porque eso no es... o sea, no es importante que la audiencia sepa que tiene que poner "-cs", "-h", "-j1440". Lo importante es que entienda que existe este fallo y que si configuras bien de esta manera, un atacante puede hacer clic hacia una herramienta y tomar control, ¿no? Cuando hicimos las JavaScript botnets, lo de una charla que me gustó mucho y además esa charla vino a verla Kevin Mignick, que es un gran amigo y que le mando un besazo enorme, que sé dónde está ahora, que hablamos bastante y me encantaría darle un besazo. Pues Kevin Mignick vino a verla allí a Blaha y me decía, es la mejor charla que he visto. Y era bastante sencillo, era una JavaScript botnet y tal, pero lo contábamos para que la gente lo aprendiera y supiera qué es lo que estábamos haciendo. Y luego lo otro que sí que intentamos es que sea divertida. Siempre le metemos algo de chiste, de humor, le damos un... o yo personalmente le doy un punto de humor que sea divertido. Porque creo que cuando tú vas a ver una conferencia no vienes a leer un paper, no vienes a ver un paper, vienes a ver un espectáculo, un show, ¿no? Y vas a aprender, vas a hacer el entertainment este que además te ayuda a aprender, edutainment le llaman, ¿no? Que es educativo y entretenido al mismo tiempo. Entonces siempre busco que sea así. Pero para que os hagáis una idea, cuando yo voy a... cuando he ido, ¿no? Porque en el año 2013, cuando nació mi segunda hija, decidí no volver a ir a dar charlas a Defcon y Black Hat hasta que... Y para cuidar un poquito más de mi segunda hija, que bueno, que tuvo ahí algún programilla cuando nació. La llamo Miss Survivor porque es una Survivor. Pues siempre que iba, para que os hagáis una idea, yo desde que llego a Las Vegas hasta que doy la charla en Defcon o en Black Hat, lo único que hago es trabajar en la charla. Nada de fiesta, nada de salir, nada de salir, nada de... Trabajar en mi charla, la presentación, que quede bien, que esto lo cambio, tengo que hacer esto, esta prueba, tal, no sé qué y tal. Y cuando me subo al escenario a dar una charla en una conferencia, en ShmooCon, Defcon, Rutcon o Hack in the Box o no sé, tantas y tantas conferencias en las que he estado, os aseguro que va súper mejor preparada, ¿no? La Ecoparty, ¿no? Que me encanta cuando he ido a Ecoparty. Son charlas de las que yo llevo siempre súper preparado. La 8.8 de Gabriel Berger, ¿no? Pues siempre la llevo súper preparada porque creo que le debo el respeto a la gente que ha venido a la conferencia a aprender y a disfrutar. Y yo quiero que se vayan diciendo, hostia, qué de puta madre he visto una charla de Chema Alonso y es que me he divertido y encima he aprendido algo. No voy con el objetivo de que te enseñe el sentido de la vida, sino que hayas aprendido algo. Si has aprendido algo y te lo has pasado bien en mi charla, entonces yo estoy feliz. Oye, sabés que pensando, querido Chema, ahorita que decís eso, es que todo es un proceso, todo es un proceso de cómo has ido, una vez comentaste en tu blog el aprendizaje por osmosis, comentaste sobre lo lindo que es entrar a una, cada vez que estás nervioso cuando entras a dar una charla, porque uno siempre tiene nervio, siempre hay ese miedillo y demás, que no es duda. Simplemente que me gustó mucho cuando comentaste de, yo sé de los que hablo, hay alguien que sabe más de lo que yo sé seguramente y me da igual, y la cosa es que yo voy a transmitir lo que quiero hacer. Y ya está, ¿no? Y eso, y eso increíble es parte de, no tanto es perder el miedo, sino la seguridad de uno. Porque todo el mundo dice, no, seguramente el Chema de una charla es que va a tener miedo, no tiene nada de miedo, el tipo es un inmortal. Bueno, a mí me daba pánico al principio y escribí un artículo sobre ellos, se llama Pánico, a mí dar una charla al principio me daba pánico, pero no porque alguien fuera más listo que yo, que me encuentro más listo que yo todos los días, sino porque no estaba preparado a hablar en público, no sabía cómo había que hacerlo y tal, y cuando yo me puse a, yo me puse de profesor, daba clases al principio, cuando era muy jovencito, y en el primer curso que yo fui a dar, fíjate, de Word, no sé si sería Word 95, Word 97, o algo así, los alumnos me echaron por malo, porque no era capaz de transmitir, les quería demostrar lo mucho que sabía y se lo contaba todo muy rápido, muy rápido, muy rápido, y no aprendían nada, ¿no? y me echaron, y me echaron, me dijeron, Chema, no te quieren, ya está, y bueno, pues vale, pues ha pasado, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Tengo que aprender de esto y mejorar. Entonces, cuando yo voy a dar una charla, nunca voy pensando en que hay alguien más listo que yo, de hecho, la gente más inteligente suele ser la gente más educada y más cariñosa, así que cuando voy a una charla, a dar una charla, yo voy a contar lo que yo sé y cómo lo sé y ya está, no quiero salir, no quiero salir a que diga la gente, ¡ah! es el tío mal listo del mundo, no, simplemente me lo he pasado bien y he aprendido algo, y yo siempre cuento algo que yo he hecho, algo que hemos hecho nosotros, que es una idea, cuál ha sido la experiencia, que hemos aprendido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera, ¿no? Y de hecho hay algo que si habéis visto mis charlas, lo hago siempre, intento explicárselo, que las ideas no surgen así por casualidad, o sea, que esto es un camino, ¿no? Cuando yo cuento en Rooted Call la charla de Wild Wild Wi-Fi, les cuento que llevó haciendo, ya hicimos una prueba en el año 2005, esto lo hicimos otra en el 2007 de otra cosa, tal, no sé qué, esto lo unimos con esto, tal, 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 y se nos ocurrió esta idea, y es como decía Steve Jobs en esa famosa charla, ¿no? Los puntos se unen hacia atrás, yo no sé a dónde me va a llevar en el año 2005 ese trabajo que estoy haciendo con mami en aquel entonces para detectar redes Wi-Fi inseguras, ¿no? Pero hice un paper de aquello y tal, y luego ese paper me llevó otra idea y esto lo mezclamos con otro, tal, 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 y al final te salen otras cosas. Entonces, cuando yo doy una charla procuro contar mi aprendizaje, de dónde vengo, por qué se nos ha ocurrido esa idea, qué puedo hacer, etcétera. Y yo creo que es muy bonito y compartir conocimiento yo creo que es algo que todos deberíais probar y que toda la gente debería probar alguna vez, ¿no? Contarlo despacio, sin afán de que me digan qué listo eres, sin afán de compartir y ya está. Y es verdad que ahora yo no me pongo nervioso cuando salgo a dar una charla, al contrario, lo disfruto, ¿no? Y claro, he dado muchas. Entonces, también es como estar delante de una audiencia que es como tener un instrumento musical de las emociones. Yo sé que cómo funciona un chiste, porque lo he contado muchas veces, o cómo funciona una explicación, porque lo he contado muchas veces. Entonces, va casi haciendo una sinfonía con las emociones del público porque ya sabes lo que va a pasar cuando pones esta presentación o cuando haces esta demo. Luego siempre hay, dependiendo de la audiencia y del sitio, siempre hay variaciones, pero te sientes que estás tocando una partitura que has compuesto en tu cabeza cuando estás haciendo las PPTs. Por eso yo le dedico tanto tiempo a sentarme, a ver las PPTs y demás. Con mi equipo de Ideas Locas, con Pablo, con Fran, con Álvaro, etcétera, siempre les digo, oye, voy a hablar en esta conferencia de esto, esto, esto y esto. Hacedme unas diapositivas base. Entonces, me ponen cosas ahí, de las herramientas, capturas y tal, lo que creen que ellos de las ideas que voy a contar me va a venir bien. Y luego de esto, yo empiezo a pensar en mi cabeza cómo lo voy a contar, lo que voy a decir y tal. Cambio todo, lo cambio radicalmente, pero es nuestra forma de trabajar y de componer. Primero tenemos las ideas, luego las transformamos en una historia. de hecho, muchas veces quitamos cosas. Para la última charla de Open Expo, yo tenía cinco cosas que iba a contar y conté solo una. Y las otras me las he guardado para la propia charla porque quería contarla despacio, porque quería que la gente lo entendiera, no quería ir rápido, ¿no? Así que nada. Solamente, ese momento, ¿no? De cuando, es que la parte técnica, me acuerdo que estuvieron ahí bregando con el tema, ¿te acordás? Que no daba y no se me daba más, y no sé qué. Y ahí fue que entró Iker Jiménez. eso, eso quería, eso quería, este, comentarte, oye, la verdad que fue genial esa charla que tuvieron, esa sintonía que tienen ustedes, la verdad que me pareció genial. Ahí te divertiste un montón. Sí. Y seguro que sí, se llegó el mensaje de lo que, imagínate, Que ya estaba haciendo Engineering in Prom, hace cuánto tiempo, y con esas imágenes loquísimas de los chamanes. Eso, la verdad que, es que uno cuando, cuando va a este tipo de lugares y ve ese resultado, las cosas geniales que, que ya estás haciendo, y que se pueden llegar a hacer, la verdad que te llevas un, es increíble, para mí es increíble, la verdad que vale, vale la pena todo, el esfuerzo, para mí, digamos, el viaje de ir aquí, de estar para allá, y llegar a estar sentada, a ver una charla así, me parece increíble, pero yo no entiendo, brother, cómo manejas tu tiempo, porque mira, a mí me llega un mensaje, en el lado del mar, yo te sigo acá, me llega un mensaje, eche malo, si yo publico en su blog. Eso es un gran misterio, que nadie, que nadie ha resuelto, ni yo tampoco, si me preguntas, cómo hago tantas cosas, no sé cómo lo hago, creo que tienes un nuevo modelo, inteligencia artificial, trabajando ahí, con vos mínimas, no, tengo, o sea, yo soy una persona, muy productiva, sí, muy disciplinado, me levanto, todos los días, muy temprano, y soy súper disciplinado, ya tengo escrito, el post de mañana, ahora, y tengo, y tengo, el de pasado mañana, también, lo estoy trabajando, estoy escribiendo el paper, de lo que va a salir, más adelante, pues estoy escribiendo sobre LATS Web 3, y quiero hacerlo bien, y le estamos dando vueltas, con los equipos, y nada, pero bueno, es disciplina, y hábitos, y sobre todo, yo suelo decir que esto es como correr un maratón, y cuando corres, correr es súper duro, es súper duro, pero solo tú decides cuando da, no vas a dar la siguiente zancada, por muy duro que sea, si tú decides que vas a dar la siguiente zancada, la das, así que nada, señores, me tengo que ir, me voy a tener que ir, tengo, una siguiente reunión, ahora, ya me están, me están buscando los jefes, para asistir, que tengo poco, tengo un jefe, que no son muchos, pero me anda mucho, mucho, y tengo que asistir, a la siguiente reunión, así que, nada, muchísimas gracias, por invitarme, ha sido un auténtico placer, estar con vosotros. Pues muchas gracias, Chema, sin duda, ha sido un agazajo, cenarte por aquí, muy atractivas tus preguntas, eres un personaje, una influencia, y una fuente de inspiración, para todos nosotros, así que, lo que yo te quería decir, de manera personal, aparte de todo el equipo, y de todas las personas, que nos siguen, en esta profesión, que es la ciberseguridad, muchas gracias a todos, esto fue, la jaula del nudo.